Esta canción tenía problemas para pasar a la segunda parte y también tenía otro título y el maestro Enrique Lynch fue el que le puso el nombre a esta canción y el que me dio la idea para Nuestro amor murió, todo terminó ¿Qué vamos a hacer? Así es la vida Nuestro amor murió Todo terminó ¿Qué vamos a hacer? Así es la vida Nuestro amor murió Todo terminó ¿Qué vamos a hacer? Así es la vida Debo resignarme con lo que me toca Debo acostumbrarme a no besar tu boca Aunque ahora me quede Con el alma rota Si todos los sueños que soñamos juntos No se realizaron Se quedaron truncos No hay que hacer un drama Se acabó y punto Si todos Si todos Si todos los sueños que soñamos juntos No se realizaron Se quedaron truncos No hay que hacer un drama No hay que hacer un drama Se acabó y punto ¿Qué tal salió? No hay que hacer un drama